Muy bien, ya estamos en la mesa de trabajo y para hoy día necesitamos una cartulina, una cartulina simple o puede ser también una cartulina texturada, cualquiera que desee. También necesitamos una regla de 30 centímetros, también un borrador o en este caso yo voy a utilizar un limpiatipo o una goma de borrar maleable, al estilo como si fuese una plastilina. Este es conveniente porque no genera borrones o residuos en nuestro dibujo, también necesitamos unos lápices, cualquier lápiz va a ser funcional y en este caso yo voy a empezar el trabajo con un lápiz 2B, el más conocido por todos. Antes hemos pegado la cartulina aquí en la mesa de trabajo con lo que viene a ser una cinta masking, yo utilizo siempre una cinta masking la más delgada y la hemos pegado en diferentes zonas, por ejemplo en las esquinas arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, para que no se vaya a mover de nuestra mesa de trabajo. Muy bien, manos a la obra y lo que vamos a hacer primero, bueno antes siempre me suelen preguntar, y profesor, ¿cuánto mide su cartulina? Bien, vamos a medirlo, de arriba hasta abajo, mide exactamente 32 centímetros por el largo, vamos a ver, mide 50 centímetros, 32 por 50 centímetros. Muy bien, entonces del costado izquierdo con nuestra regla, lo que vamos a hacer es primero dibujar lo que viene a ser lo que ya les dije, las proporciones. ¿Qué significan las proporciones? Significa por ejemplo si nos vemos nosotros en el espejo, nuestro rostro, los ojos están proporcionados a la nariz, la boca, las orejas, quiere decir que están ubicados especialmente y por eso es necesario conocer estas dimensiones o medidas, para lo cual lo vamos a hacer aquí en la cartulina. Del costado izquierdo vamos a marcar dos puntos o dos marcas, fíjense aquí abajo, vamos a marcar a 4 centímetros y en la parte superior también, fíjense allí. Y en esta zona desarrollamos una primera línea vertical. En este caso no nos va a interesar exactamente cuánto mide, sino más bien el margen o el borde izquierdo, desde allí estamos midiendo, recuerden, a 4 centímetros. De la misma manera también vamos a medir por este lado en la parte inferior, desde el borde inferior hasta la parte de arriba a 4 centímetros también. Y como la cartulina es más larga, haremos hasta 3 puntos, ya. Fíjense allí, 3 puntos, o más bien, 3 marcas allí. Y con nuestra regla vamos a ir hasta esta zona, es decir, juntando todos los puntos o marcas, ya. Muy bien, suficiente también, no nos interesa exactamente hasta dónde llega, porque lo que más necesitamos es este ángulo, un ángulo de 90 grados, ya. Con una línea vertical y una línea horizontal. Ahora sí, vamos a hacer el rostro de frente, ya. Y para ello vamos a medir la siguiente proporción. Nuestro rostro va a medir de ancho exactamente a 15 centímetros, ya. 15 centímetros por este lado. Vamos a medir también acá a unas rejillas o cuadrículas, lo que viene a ser los módulos, ya. En el curso vamos a especificar muy bien todas estas partes, pero hoy día vamos a hacer una demostración rápida de lo que se puede realizar. Fíjense, aquí voy a marcar 3 centímetros más 3,6, más 3,9, más 3,12. Habrían 5 espacios de ancho, ya. Pero lo más importante, recuerdan, 15 centímetros a la derecha. También por este lado, desde la línea que hicimos, desde esta línea del borde, hasta aquí, 15 centímetros. Para poder realizar nuevamente otra línea vertical, de tal forma que conseguimos esta figura, ya. Y de alto le vamos a poner exactamente también el caso de 21 centímetros, es decir, hasta aquí. 21 centímetros, una marca por este lado y también por este lado, ya. Muy bien, y de esta forma, fíjense, conseguimos un rectángulo, el cual nos va a servir para dibujar el rostro de frente. Y como ya han visto, acá hemos señalado 5 espacios de 3 centímetros cada uno. Igualmente por este lado lo vamos a desarrollar. Fíjense, acá 3 centímetros, más 3,6, más 3,9 y más 3,12. Y vamos a delinear, vamos a juntar estos puntos también con unas líneas verticales. Muy bien, ¿a qué nos referimos con los módulos? Los módulos son unidades de medida para dibujar la proporción en el rostro. En este caso nos vamos a basar a los módulos de los ojos, es decir, vamos a dibujar más o menos a 5 ojos de ancho, ya. Muy bien, los vamos a ubicar también en este espacio. Muy bien, ahora lo mismo también lo vamos a desarrollar de forma vertical, es decir, vamos a hacer las medidas de 3 centímetros también. Cada módulo o cuadrícula vamos a hacerlo exactamente en un cuadrado. Así es que vamos a poner aquí a 9, a 12, a 15, más 3,18. En total son 7 espacios, ustedes van a ver, que se va a poder apreciar allí. Muy bien, ahora le vamos a poner también aquí a 3 centímetros, 6, 9, más 3,12, más 3,15 y más 3,18. Juntamos o hacemos las líneas para que se junten estos módulos y delimitamos aquí. Recuerden, estamos utilizando un lápiz 2B para hacer esto. Puede ser que también pueda funcionar este mismo lápiz para desarrollar el caso del dibujo en sí, ¿no? Muy bien. Ahora, este tipo de trabajos son muy buenos para aprender las proporciones, pero en el curso que vamos a desarrollar, a partir de estas proporciones también vamos a ir un poco más allá, vamos a trabajar lo que es anatomía artística, un poco también el movimiento del rostro, pero esto es muy básico para poder aprender, ¿ya? Muy bien, ya tenemos estas medidas, así es que lo que podemos hacer es limpiar o borrar las líneas que nos exceden. Usualmente yo no lo hago porque me interesa más que vean ustedes cómo es el proceso de trabajo. Antes vamos a ver quiénes ya nos acompañan en lo que viene a ser esta transmisión. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos la presencia hasta de 9 participantes, 9, 11 participantes. Muchísimas gracias, bienvenidos a esta demostración que estamos desarrollando. Cualquier consulta nos las pueden hacer por el chat. Está allí, Jiji dice, o Jiji de repente. Bienvenido a este trabajo que estamos desarrollando. Si no tienen papel y lápiz, no se preocupen, después pueden realizarlo también, o si no, podrían estar trabajando a la par con nosotros, ¿ya? También está aquí, dice BDLAC. No sé si está bien pronunciado. Nos saluda, buenas tardes, para todos, gracias, profesor, desde B. Debe ser Venezuela, o no sé, vamos a ver. Ya saben, chicos, pueden hacer sus consultas, pueden preguntar de repente acerca del curso o del trabajo que estamos desarrollando. También está Héctor Apolo. Un saludo especial para Héctor. Nos dicen también desde dónde se conectan para dar un saludo especial. Y este grupo también, o mejor dicho, este video va a ser algo especial porque quiero saludar al grupo al que tengo más cariño en el Facebook. Siempre estamos en contacto al grupo de Pasión y Arte de Pintar. Hola a todos amigos y como siempre me gusta observar los trabajos del grupo de WhatsApp, o mejor dicho, el grupo de Facebook y también mostrar allí los trabajos que venimos desarrollando. También está aquí en el chat, Yasmín Trejo. Bienvenida, Yasmín. Y Jiji, hola, Ter. Conocí por el video de la teoría del color. Qué bueno, muy bien, muchísimas gracias. También en este curso vamos a trabajar lo que viene a ser la teoría del color, ¿ya? Algo muy importante porque en toda obra de arte o artes visuales se maneja también el color, ¿no? Pero detrás de toda obra artística siempre está el dibujo. Así es que siempre debemos de practicar el dibujo. Detrás de una escultura, una pintura, en cualquier técnica está el dibujo. Por eso es muy importante. Y en el curso vamos a desarrollar todos los fundamentos básicos del dibujo artístico. Acá dice, ¿cuánto cuesta el curso? Saludos desde Perú. Bueno, en Perú, si hablamos de la moneda peruana es solamente a 100 soles, imagínense, un precio bastante cómodo. Y si es en dólares, solamente 30 dólares, ¿ya? Así es que está regalado el curso. Más informaciones pueden hacerlo o pueden buscarlo acá en el grupo de WhatsApp o también en el Facebook, ¿no? Ahí para ver el caso de los materiales que vamos a utilizar, los temas y otros. También en este video y en esta entrega vamos a hacer algunas, este, de repente especificaciones del curso, ¿ya? Muy bien, aquí lo tenemos y si ustedes están trabajando ya a la par con nosotros, vamos a señalar así. Yo siempre trabajo así de esta manera. Fíjense, acá le ponemos A, B, C, D y E. Algo así como un juego de bingo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto nos va a servir si ustedes están dibujando para no perderse, porque podría ser que, de acuerdo a los módulos, podrían equivocarse. Ha pasado, ¿no? Algunas veces, pero si ponemos esto, no se van a equivocar. Fíjense, ahora en el cuarto espacio, aquí, vamos a comenzar de una vez dibujando este rostro de frente, ¿ya? En el cuarto espacio, es decir, aquí vamos a señalar la mitad y para la mitad es a 1,5, ¿no? Porque ya que medía 3 centímetros, aquí la mitad es 1,5 y en esta zona vamos a marcar lo que viene a ser unos puntos entrecortados para poder desarrollar allí la altura de los ojos. De este esquema, de estos módulos, vamos a ver que en la mitad está la altura de nuestros ojos. Bueno, ahora vamos a hacer el caso del dibujo de un rostro femenino, el rostro más bello sobre la faz de la tierra, ¿no? Próximamente, de repente, en otro video, vamos a hacer a la máxima creación de Dios, que somos los varones. Bueno, solamente una broma, espero que no se molesten las chicas, solamente es una broma, pero sí, el rostro de la mujer es el más bello, ¿verdad? Así es que vamos a empezar por este trabajo. Y ubicándonos en el cuarto espacio, en el lado B, es decir, a la altura de esta zona, vamos a dibujar lo que viene a ser los ojos y para ello vamos a dibujar una figura de esta manera. Fíjense allí. Primero con líneas suaves, así de esta manera. También suelo dibujar primero también el iris, es decir, la parte más oscura. Bueno, si es un rostro con ojos oscuros o si son ojos claros, depende de ello, ¿no? La forma de dibujo también. Pero allí, justo al medio, está esta forma. Fíjense, de menos a más vamos a dibujar primero los ojos y el segundo ojo está a la altura de la columna D, también en cuatro. Así es que vamos a dibujar allí esta zona. ¿Ven? La parte oscura del medio se llama la pupila y la parte de afuera es el iris en realidad, ¿ya? La parte blanca del ojo se llama esclerótica. Muy bien, y lo que voy a hacer a continuación es dibujar el párpado superior ya. No estoy apretando muy fuerte las líneas porque todavía estoy buscando esquematizar, ¿ya? Muy bien, en el caso de la parte interna hacia la unión de los ojos hay una forma un poco redondeada que se denomina el iris. O mejor dicho, disculpen, se llama el lacrimal, ¿ya? El lacrimal. ¿Dónde salen? Pues, este, nuestras lágrimas, o cuando necesitamos que se lubriquen los ojos, ¿no? Si no estaríamos con el llamado ojo seco. Muy bien, entonces allí, fíjense, reforzamos cada vez más lo que viene a ser los ojos. En la parte posterior, es decir, hacia las orejas, la comisura termina así, en algo agudo, ¿no? Así, y de esta manera ya estamos observando cómo están saliendo los ojos. Muy bien, ¿qué más nos dicen en el chat? Vamos a ver. Muy bien, ¿cuántas veces a la semana es el curso? ¿A qué hora y cuándo dura? Muy bien, las clases son interdiarias los días lunes, miércoles y viernes. Y las clases serán por las tardes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Son dos horas de trabajo. Usualmente, los trabajos los hacemos así para que se puedan desarrollar de tal forma que todos ustedes puedan lograr terminar su trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es el dibujo de lo que es los brillos, ¿ya? Y para los brillos estamos haciendo una parte donde se ve un círculo para reservar el caso de los brillos. Ahora vamos a oscurecer el iris y en esta parte también vamos a hacer lo mismo, es decir, el lacrimal, después hacemos la parte donde viene a ser el caso de las pestañas, ¿no? Donde van a ir las pestañas. Y hacia abajo vamos a hacer también lo que viene a ser el párpado inferior, ¿ya? Muy bien, así de esta manera. También hacemos los plieguecitos del párpado superior y así de esta manera, ¿ven? Muy bien, para que los ojos parezcan de mujer lo que se necesita es desarrollar sus pestañas y generalmente las pestañas de la mujer o de las señoritas son un poquito más grandes, más largas, más extensas que el de los varones, ¿no? Inclusive en el maquillaje lo que se hace es tratar de exagerar un poco más eso, ¿no? Las señoritas al momento de maquillarse hacen que los ojos se resalten haciendo el pintado o el delineado también. Se ponen el rímen, ¿no? Ahí para que se pueda observar mejor y resaltar el caso de los ojos. Muy bien, el error común cuando yo veo dibujar a las personas que comienzan este tema del arte del retrato es que consideran que el ojo en sí sería todo el tamaño de lo que viene a ser desde la punta de las pestañas y eso no es así, por eso a veces pasa que inclusive los ojos parecen a veces muy grandes o muy pequeños. Eso es lo que no queremos. Y lo que estamos viendo aquí en este diseño es que los ojos justamente miden un módulo, como les expliqué al inicio, que los ojos los vamos a dibujar en esta medida, es decir, cada ojo a tres centímetros. Y si se dan cuenta también en la parte media hay un ojo de espacio. Esto es importante saberlo, por eso lo estamos haciendo así de esta manera, porque si no podrían salir los ojos más separados o muy juntos, ¿no? Eso es lo que no queremos. Muy bien, entonces así primero por estos rasgos faciales estamos comenzando y así es que cada vez apretamos un poquito más el lápiz, ¿no? Esto es muy importante también el manejo del lápiz, ya que hay diferentes lápices, inclusive, ¿no? Les mostraba acá en este estuche, inclusive tenemos acá otros lápices como el 4B o el 6B. Vamos a ver la diferencia. Van a notar ustedes que ligeramente puede pintar más oscuro, pero hay que tener cuidado, ¿no? Saber ubicar la valoración tonal, es decir, el caso del efecto de luz y de sombra, porque si nos excedemos se quemaría el trabajo. Suele decirse quemar cuando está muy oscuro ya también. Y se dice que cuando no tiene mucho contraste es porque las líneas no se notan mucho y es un trabajo un poquito muy suave, ¿no? Es depende de lo que el dibujante quiera desarrollar también, ¿no? Hay dibujantes que les gusta el trabajo un poco más suave, otros que sea intenso o bien contrastado con las sombras bastante marcadas, ¿no? Muy bien. Aquí debajo de los ojos un poquito de sombra y listo. Fíjense, cada vez se nota mucho mejor el caso del dibujo, ¿ya? No nos estamos demorando mucho, ya que nos facilita el trabajo el hecho de realizar las líneas de los módulos, ¿no? Acá también unos cuantos trazos sobre las líneas para insinuar las pestañas de la parte baja, ¿no? Ahora un poquito de sombra hacia abajo y aquí también. Muy bien, ya hemos dibujado la parte de los ojos. ¿Y qué acompaña a los ojos? Lo que acompaña es el caso de las cejas, ¿verdad? Y para ello nos vamos a ubicar entre 3 y 4, aquí. Y vamos a dibujar las cejas hasta todo el lado B, ¿ya? Por este lado, por aquí. En este caso, en las cejas de las mujeres, en el rostro femenino, las cejas son delineadas, ¿no? Bastante suaves. De acuerdo al maquillaje también, hay señoritas, vuelvo a decir, que se maquillan y hasta se hacen depilaciones, ¿no? Y por eso sus cejas son bastante definidas y tienen esta forma. Yo he visto usualmente esta forma de delineado de las cejas. Entonces, inclusive no llego hasta la parte final de B, sino en ahí nada más me quedo así y listo. También suave. Después puede pasar que podamos reforzar nosotros el caso del dibujo también. Algo importante en este tipo de trabajo también es el caso de la simetría, es decir, que tiene que salir el dibujo a ambos lados iguales, porque la otra ceja también será algo similar, ¿no? Tratamos de imitar observando también el otro caso de la ceja hasta donde ha llegado y lo hacemos de esta manera. Salvo que el rostro estuviese haciendo algún gesto, podría cambiar esto, ¿no? Podría cambiar, pero en esta situación no está cambiando ya que el rostro está tranquilo. Claro que le vamos a hacer un rostro amable, ¿no? Para que no se vea tan preocupada o de repente molesta este caso del dibujo de una señorita. Muy bien, ya lo tenemos. Muy bien, ¿qué nos dicen en el chat? También acá hay más consultas. Muy bien, acá nos dicen, también se va a ver el caso del dibujo digital o solamente tradicional. Bueno, en este curso vamos a, más que todo, desarrollar el dibujo tradicional, pero ya les digo y siempre yo recomiendo que la mejor forma también de aprender el dibujo en sí, como también el trabajo digital, es viendo este caso de lo que viene a ser el dibujo tradicional, ¿ya? Ya que en el dibujo digital es lo mismo, salvo que, por ejemplo, en el caso de las tabletas que son un poquito, en el caso, por ejemplo, las que no tienen pantalla, por ejemplo, esta que tengo, la más pequeñita que tengo ahorita, este Wacom, no tiene la parte de la pantalla, ¿verdad? Así es que lo que pasa es que podría dificultar dibujar acá y luego ver el monitor. Así es que también es complicado en esto, ¿no? Pero si uno ya tiene estos conocimientos, por ejemplo, básicos del dibujo, puede aprender y dar un paso fácilmente. Ahora, si ustedes tienen el trabajo, por ejemplo, o más bien las tabletas que tienen ya su pantalla o de repente en un celular, por ejemplo, en mi celular yo tengo el stylus, ¿no? Entonces sería como dibujar normalmente el caso de, sobre una hoja de papel. Así es que lo mismo que uno hace en el caso del papel, podría dibujarlo en digital también, no hay ningún problema. Y solamente necesitarían los conceptos de lo que viene a ser diferentes programas o aplicaciones, ¿ven? Así, entonces es lo mismo. Y lo importante para el dibujo artístico es desarrollar primero el tema de dibujo o fundamentos del dibujo. ¿Cuáles son los fundamentos del dibujo? Los fundamentos del dibujo son, por ejemplo, el caso de la perspectiva, el volumen, luz y sombra, también el caso del contraste, ¿no? Que son aspectos fundamentales para poder hacer un trabajo artístico. Y por eso es recomendable, vuelvo a decir, el trabajo de manejar primero técnicas tradicionales, lápiz y papel. Muy bien, listo. A continuación vamos a hacer el caso de otro rasgo facial. En esta vez vamos a hacer la nariz. Y para la nariz necesitamos dos módulos, es decir, en el lado C nos ubicamos y allí vamos a trabajar entre el 5 y 4. Es decir, a la altura de lo que vienen a ser los ojos y las cejas, también el caso del 5 hasta que venga por este lado. Y, por ejemplo, cuando se trabaja un rostro femenino, el caso de la nariz es más finita. No es como el de los varones, ¿no? Los varones es bien ancho, a veces un perfil griego, ¿no? Pero en el caso de las señoritas, las narices son un poco más finitas, ¿no? Más pequeñas. Así es que no va a ser en todo el módulo. Usualmente, cuando se hacen rasgos de personas, por ejemplo, morenas, sí se puede hacer las narices un poco más anchas. Pero en este caso vamos a hacer un rostro de tez clara. Así es que vamos a dibujar la nariz un poquito menos ancha de este módulo. Es decir, menos de 3 centímetros. Y lo que hago yo es primero dibujar las fosas nasales que tienen que estar por encima de la línea entre 6 y 5. Allí, fíjense, ya está resultando la nariz. La nariz es un elemento también interesante para poder representar. Y en el caso de la posición de frente, hay que hacerlo con insinuaciones, porque no se debe delinear mucho. Muchas veces he visto trabajos muy delineados y salen narices un tanto como si fuesen caricaturas. Pero en este trabajo que va a ser un poco más realista, vamos a hacer el trabajo de esta manera. Primero con insinuaciones. Y lo que va a resaltar más bien, en el caso de esta nariz, viene a ser el efecto de luz y de sombra. Porque hasta allí ya estaría el dibujo. Y para lograr el efecto de luz y sombra, lo que voy a hacer primero es mancharlo o darle algo de sombra por el lado izquierdo. Vamos a hacer este rostro con una luz lateral de izquierda a derecha, o más bien de derecha a izquierda. Y fíjense, por este lado voy a insinuar las sombras, por abajo también. Entonces, de esta manera lo que estoy haciendo es hacer que tenga volumen o relieve este nuestro trabajo. El hecho de representar, por ejemplo, en un plano, ya que la cartulina solamente tiene dos dimensiones. Cuando hacemos el dibujo artístico y representamos el volumen, pretendemos nosotros crear una tercera dimensión. Por eso hacemos el efecto de sombra, ¿no? Muy bien, acá le hago la sombra y también puede ser un poquito por este lado. Y así resalta. El efecto de dibujar las narices consiste en resaltar más que todo las sombras, ¿ya? Porque no debe ser un trabajo muy delineado. En trabajos ilustrativos, inclusive, cuando no llevan ese efecto de luz y sombra, lo que se hace es resolverlo con solo algunas líneas o unas líneas insinuadas. Por ejemplo, en el dibujo manga, las líneas que representan la nariz son mínimas. Así es que no se le da algún efecto de luz y sombra predominante, como en el caso del realismo. Y aquí cada vez lo resaltamos un poco más. Y fíjense, ya se está logrando ver el efecto de lo que viene a ser la nariz. Entonces, muy bien, y voy a resaltar el caso de las alas. Le dicen acá, al costado de las fosas nasales, las alas de la nariz. Allí, y fíjense, ya está suficiente para realizar nuestro trabajo. Posteriormente, podemos insinuar o resaltar más volumen en este rostro, ¿ya? De menos a más. Muy bien. A continuación, lo que voy a hacer es representar el caso de la boca. Y la boca está ubicada exactamente en la parte 6, ¿ya? Aquí en la parte 6, no va a exceder hasta la parte 7. Pero sí vamos a ver que podría ser un poquito más ancho que un módulo. Es decir, por este lado y por este lado, ¿ya? Antes de realizar los labios, voy a hacer el surco nasolabial. Esto que tenemos sobre la boca, como una marquita allí, hacemos como un óvalo aquí. Y debajo de esto vamos a hacer recién la línea. Las líneas que representen los labios. Fíjense, en el rostro de frente, los labios son de esta manera. Como si fuese un ave abriendo las alas. Por este lado, así. Y por este lado, así. Como un dibujo simétrico. Es decir, ambos lados iguales. ¿Ya? Muy bien. Y después en la parte baja también hacemos algo similar. Pero estas se deben unir hacia esta zona de la comisura de los labios. ¿Ven? El labio superior ya está representado aquí. Y ahora lo que voy a hacer es representar también el labio inferior. Y el labio inferior puede estar ubicado un poquito cerca a lo que viene a ser entre la línea 6 y 7. Y lo desarrollo así. Por este lado, un poquito más ancho o más carnoso. Y fíjense, tiene unos labios un tanto más carnosos. Esto depende también si nosotros queremos representar labios que sean atractivos. Labios o un gesto más simple. Eso es muy importante. Pero exactamente el labio inferior no llega a... El dibujo no llega a cubrir o no llega hasta la parte de la comisura allí. Si no, se pierde aquí. Muy bien. Podemos hacer la sombra del labio superior. De esta manera. Y ahí lo ubicamos. Y en el labio inferior podemos ponerle algo de sombra también por este lado. Y listo. Suficiente para empezar. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es la quijada. Y para la quijada lo que voy a hacer primero es como un óvalo. Así de esta manera. Así de esta manera. Fíjense. Casi el mismo ancho de los labios. Y sobre este óvalo voy a definir la parte de la quijada. De la barbilla. Y ahora me voy a ir hasta la parte de 6 y 7 entre A y B. Es decir, a este punto. Y de este punto hasta aquí vamos a cerrarlo. ¿Ven? Así de esta manera. Y lo mismo del otro lado. Haciendo un dibujo simétrico. Y ya está. Muy bien. Entonces ya estamos viendo el caso de la barbilla. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es continuar. ¿Hasta qué parte va a ir? No va a ir exactamente hasta el borde que hemos dibujado. Sino más bien primero hasta la mitad. Es decir, en este módulo. Un poquito hasta la mitad. Inclusive si es un rostro más fino. Puede ser un milímetro a la derecha. ¿No? Hacia la derecha. Y en este caso de la mitad. Un milímetro hacia la izquierda. Así. Y nuevamente ahí cerramos. ¿Ven? Por este lado también. Y listo. Ya está consolidándose nuestro trabajo. Muy bien. A continuación lo que voy a hacer es. Ya no trabajar de abajo hacia arriba. Sino de arriba hacia abajo. Es decir, de la parte 4. Ustedes fíjense acá la parte 4. Si señalo la mitad. Va a ser el rostro muy muy angosto. Lo que voy a hacer. Es dividirlo. Este módulo en tres partes. Ya. Es decir, aquí intuitivamente. Allí tres partes. Una, dos y tres. Y en esta tercera parte lo que voy a hacer es esta forma. Allí. Luego sobresale un poco más. Y luego baja. Pero no se va a unir a esta línea. Si no se va a ir un poquito más hacia este lado. Para resaltar los pómulos. O en este caso el pómulo izquierdo. ¿Ven? Así. Y luego esta línea la completo acá. ¿Ven? Así se resalta el pómulo de este rostro. Igual. Por el otro lado. Hacemos la división. Tres espacios. De la misma manera hago primero una línea hacia afuera. Luego hacia adentro. Y ahora me vengo un poquito hasta acá. ¿No? Ahí. Y se ve el pómulo dibujado ya resaltado. Para que se vea más anatomizado este rostro. ¿Ven? Y ya está. Y ahora teniendo esto. Recién hacemos el caso de las orejas. Las orejas están ubicadas entre cuatro y cinco. Y en realidad sería la misma medida o proporción de la nariz. Por eso se dice que la nariz define también la altura o el tamaño de las orejas. Aquí. Y para ello lo que voy a hacer es primero venir a este punto entre tres y cuatro al borde. Y de allí voy a salir un poquito. No tiene que ser exactamente dentro de este rectángulo. Sino que las orejas exceden un poquito. Salen. Y ahora volvemos a ingresar por esta parte. Y en esta zona voy a hacer como un pequeño círculo. Allí. Y ahí contactamos con la oreja. ¿Ven? Así. Con el borde de la oreja. Aquí. ¿Ven? Esta es la forma. Pero aquí también volvemos a definirlo mucho mejor. Y hacemos una insinuación de la patilla. Es decir, hasta donde crece el pelo o cabello. ¿No? Muy bien. Y definimos las orejas de esta manera. Para conocer cómo es el dibujo de las orejas. Usualmente en el curso lo que desarrollamos también es el dibujo por separado de cada rasgo facial. Es decir, dibujar muchas orejas, dibujar muchos ojos, dibujar muchas narices, labios en diferentes posiciones. De tal forma que van viendo cómo se puede representar y acostumbrarse a ver su movimiento. O el movimiento de los rasgos faciales. ¿Ya? Así. Muy bien. Y lo que usualmente hago también en el caso de las orejas femeninas. Es dibujar un pendiente. Porque es algo que usualmente utilizan la mayoría de señoritas. ¿No? Así le ponemos. Y fíjense. Ya le ponemos un pendiente. Muy bien. Ahora lo mismo que hacemos acá. Que hemos hecho acá. Vamos a hacerlo de este lado. ¿No? Haciendo exactamente un dibujo simétrico. Bueno. En el arte digital hay un proceso para desarrollar. Se hace con una línea ahí. Y se dibuja acá. Mientras se dibuja acá hay una herramienta que va dibujando también el otro lado. Es bastante interesante ese caso. ¿No? Pero conociendo este aspecto de las proporciones también podrían dibujar normalmente así a mano alzada. ¿Ya? Muy bien. Las orejas tienen esta forma. Y desarrollamos así. Tal como hemos hecho acá. Por este lado también. ¿No? Muy bien. Hacia la patilla. Y listo. Dibujar con un modelo es más sencillo. ¿No? Ya que solamente estaríamos copiando. Aquí lo que estoy haciendo es recreando. Para que podamos construir un rostro ideal. Es decir. De acuerdo a las proporciones generales. Hacer un rostro. ¿Ya? De la misma manera. Aquí voy a hacer como un pendiente o un aretito. ¿Ven? Listo. Así. De esta manera. Ya está. Resaltamos un poquito más. Y ya tenemos también ahí la oreja. ¿Ya? Hay algunas partes que se manchan. Justamente el limpiatipo es para eso. ¿No? Si nos pegamos mucho al dibujo. Podría mancharse mucho todavía. Pero usualmente hay que hacerlo a mano alzada. Muy bien. No voy a borrar la cuadrícula. Porque quiero que vean las proporciones. ¿Ya? Antes de continuar hacia la parte superior. Aquí voy a definir. ¿Qué cosa? El cuello. El cuello va a estar justo entre A y B. Y D y E. Es decir. A tres módulos. Que lo vamos a definir por este lado. Así de esa manera. Ya se puede observar ahora el cuello. ¿No? Muy bien. Y en la parte inferior. De los labios. Voy a hacerle algo también como una sombra. Para que se vea mucho mejor. ¿Ven? Y voy a borrar también. Lo que nos ha ayudado a definir. La parte de la barbilla. El óvalo. ¿Ven? Ya está. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dicen en el chat. Acá. Este. Muy bien. Nos dice. ¿Cuántas? Bueno. Una duda también. ¿Nos enseñaría dibujar digital? O solo. Ya hemos dicho. ¿Y qué aplicaciones recomienda para dibujo digital? Para celular y laptop o computadora. Bueno. Para el celular hay muchos. Hay el. Por ejemplo. Sketchbook Pro. También para computadora. En computadora es bastante usual. El dibujo por ejemplo. De lo que viene a ser. Con Photoshop. ¿No? El Photoshop. También hay otro acá. Uno de. Para celular. Que usualmente no. No utilizo mucho. Pero. Estoy comenzando a utilizar. Este de acá. Que es el. Ibispine. Recomendado bastante también. Y el caso también. De lo que viene a ser. Este. Que es el. Sketchbook Pro. ¿No? Aquí está. Hay para celular. Como también para. Lo que viene a ser. El caso de computadora. Y es gratis. Muy bien. Hay muchas aplicaciones gratuitas. Y. Acá. Viendo el celular. Uy. Hay bastantes. Interesados en el curso. Nos están. Escribiendo mensajes. Muchas personas. Pero. Acá estamos en la demostración. Creo que esto lo voy a silenciar. Y. Posteriormente. A esta demostración. Estaré respondiendo. Las consultas. Las dudas. O algunos. Inclusive. Ya se están matriculando. ¿No? Muy bien. ¿Qué más nos dicen? Muy bien. Jorge. 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 Ángelo. Dice. Bienvenido. A esta transmisión. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Y aquí estamos. Desarrollando. Este dibujo. En lo que viene a ser. Las proporciones. Las proporciones ideales. A continuación. Lo que vamos a hacer. Es el caso del cabello. Y para hacer el caso del cabello. Lo que vamos a hacer. Es ubicarnos a la altura. Entre 1 y 2. Y vamos a desarrollar. El cabello. Puede ser suelto. Puede ser recogido. Pero lo principal. Es ver. La altura de la frente. ¿No? La frente tiene que estar. Solamente a esta parte. Un módulo. Tenemos que reservar. Para toda la parte del cabello. En sí. El cráneo. Cráneo. O la parte de la cabeza. Estaría. En todo este módulo. ¿No? Allí. Si por ejemplo. La señorita. Fuese rapada. O calva. Podría estar aquí. ¿No? A una especie de maniquí. Hasta allí. Nada más sería la cabeza. Pero el cabello. Puede exceder esto. ¿No? Puede ser más grande. De acuerdo al peinado. Si es un peinado. Así para una fiesta. O es un peinado. De repente. Para otro tipo de situación. O hay diferentes peinados. Ustedes han visto catálogos. Y catálogos de cabello. ¿No? Entonces. Pero lo importante. Es esta parte. Dos módulos. Para la frente. Muy bien. Entonces así desarrollamos. Y podemos hacerle el cabello suelto. O recogido también. Voy a intentar hacer el cabello. Un poco suelto ya. Un poco desordenado. También podría ser. Podría venir un poco de cabello. Por este lado también. No hay ningún problema. ¿Ven? Así. Primero con líneas suaves. Primero también se dibuja. El caso de lo que viene a ser. La forma del peinado. Y luego se hace el efecto. De luz y sombra. Y después ya. La parte de lo que viene a ser. El efecto de. Este. O las texturas. ¿No? La textura particular del cabello. El cabello podría llegar a tapar también. Las orejas. No hay ningún problema. O simplemente resaltarlas también. ¿No? Muy bien. Así entonces. Hay personas que dibujan. Este. Rostros con trenzas. Otros con cabello recogido. O con cabello. Así largo. Muy bien. Entonces ya teniendo la forma. Les decía que hay que bloquear el cabello. Es decir. Darle el efecto de luz y sombra primero. Y luego definir su textura. Para hacer el trabajo de luz y sombra. Se recomienda utilizar el lápiz de diferentes formas. Por ejemplo. Para hacer líneas un poco suaves. Un poco más. Sostener el lápiz un poco más lejos de la punta. Y para hacer líneas un poco más rígidas. O la valoración más oscura. Sostener el lápiz más cerca hacia la punta. Así hacemos. Más intensidad del lápiz. ¿Ya? Así de esa manera. Entonces pueden controlar el efecto de el lápiz. O el efecto de luz y sombra con el lápiz. Por ejemplo. En el caso de los carboncillos. O carbón. Puede darles un poco más de intensidad todavía. De acuerdo también a la numeración de los lápices. Es muy diferente. Un 2B. De un HB. O de un 4B. O 8B y otros. ¿No? O también con los Hs. Los Hs. Los lápices técnicos Hs. Son los más duros o rígidos. Los cuales. Este. Son. Especialmente para dibujo técnico. Muy bien. Entonces aquí. Voy definiendo ya el cabello. Fíjense. Después de hacer el efecto de luz y sombra. Pueden definir mucho mejor ya. Las hebras del cabello. ¿No? Su textura en particular. Porque si no se hace así. Lo que podría pasar es que. En vez de cabello. Le salgan alambres. O tallarines. Muy bien. Pero. Ya el ejercicio estaría. Avanzado. Terminado. El rostro de frente. Y luego vamos a hacer también hoy día. El rostro. De perfil. ¿No? Que va a ser muy útil. Para entender las proporciones. También. También. Muy bien. De esta manera. Ya definimos. También por este lado. Muy bien. Aprovechando esta parte. También podemos saludar a otras personas que se integran a este grupo. A esta transmisión. A esta transmisión. Por ejemplo. El caso de. Dania Albal. Muy bien. Dania está interesada también en el curso. Bien. Bueno. Esta demostración que estamos haciendo es en YouTube. Pero si quieren participar del curso de dibujo y pintura. Que vamos a iniciarlo. Este próximo lunes. Las inscripciones están abiertas. Lo pueden hacer hasta este fin de semana. El costo ya les dije. Está. Usualmente. Los costos del curso. Son un poquito más. Pero en esta situación. Hemos tratado de. Que sea bastante accesible para todos. Y. Solamente sería 30 dólares. Si vemos moneda extranjera. Pero si están en Perú. Solamente sería a 100 soles. Para todo el curso. Que va a durar todo un mes. Ya. Y vamos a trabajar diferentes aspectos. De lo que viene a ser. El dibujo y la pintura. Desde lo que es. Los fundamentos básicos. Del dibujo artístico. También pasando por. Teoría y práctica del color. El manejo de técnicas como. Témpera. Acuarela. Y también el trabajo de dibujo. Como en este caso. De figura humana. O de rostros. Y también el caso. De lo que viene a ser. Paisaje. Bodegones. Naturales a muerta. Así es que todos. Están invitados. A poder participar. Pero usualmente. Hacemos estas entregas. En el canal. Para que ustedes. Vayan viendo. De qué se trata. Este arte. Del dibujo. De la pintura. Así. Así es que. Siempre. Estamos encantados. De poderles brindar. Todas estas pautas. Ya sea. Directamente. En el curso. O. Por esta entrega. De los videos. Muy bien. En el caso. Por ejemplo. De las clases. Virtuales. Que tenemos. Lo hacemos por. La plataforma. Zoom. En la cual. Es bastante conveniente. Porque. No solamente. Pueden ustedes. Como en este caso. Interactuar. Mediante el chat. Si no. Ya saben. Que se puede hacer. Como una videoconferencia. Y podrían ustedes. Este. Hacer las consultas. Mostrar sus trabajos. Hacer correcciones. Es muy interesante. Hacer el trabajo. En este sentido. Ya. Muy bien. Así entonces. Vamos. Haciendo el efecto. De luz. De sombra. Y otros. Muy bien. El cabello. Puede estar. Más extendido. Así. Y a mayor tiempo. De trabajo. Más detalle. No. Podemos. Resaltar. Más. Algunas zonas. Poco a poco. Va a estar viéndose. Más pronunciado. No. Muy bien. Es muy fácil. Si tenemos. Estos conocimientos previos. De lo que viene a ser. Las proporciones. Ya. Muy bien. Podemos reforzar esto. Pero. Vamos a. Ahorrar tiempo. Y a estar. Desarrollando. También. El trabajo. De lo que viene a ser. El rostro. De perfil. Muy bien. Entonces. Lo que les voy a. A enseñar. A continuación. Es ver. También. Las proporciones. En el caso. De un rostro. De perfil. Y para ello. Desde. Lo que hemos. Ya diseñado. Desde este borde. Vamos a marcar. Un espacio. De cuatro centímetros. Ya. Y también. Por este lado. A cuatro centímetros. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es una línea. Vertical. De la misma manera. Y en el caso. De un. De un dibujo. Del rostro. De perfil. Es más ancho. Así es que vamos a ponerle. Hasta. Siete módulos. También. Ya. Entonces. Cada uno. De tres centímetros. Por ejemplo. Acá. Tres. Seis. Nueve. Luego. Doce. Más tres. Quince. Más tres. Dieciocho. Y más tres. Veintiuno. Y por este lado. También. Lo que voy a hacer. Es marcar. Miren. Tres. Seis. Nueve. Doce. Quince. Dieciocho. Y veintiuno. Uno. Aquí. Por este lado. Primero. Voy a. A concretar. El módulo. O todo. La proporción. Toda la proporción. De lo que viene a ser. El rostro de perfil. Y por este lado. Lo que voy a hacer. Es marcar. El caso de. También. Los módulos. Cada uno. De tres centímetros. Miren. Nueve. Aquí. Más tres. Doce. Quince. Dieciocho. Y veintiuno. Muy bien. Acá. También vamos a marcar. De la misma manera. Desde la parte baja. A tres centímetros. Luego. Seis. Nueve. Doce. Quince. Dieciocho. Veintiuno. Ya. Bien. Y a continuación. Vamos a definir. Y marcar. Todos los puntos. Ahí. Uniendo. Estas marcas. Y desarrollando. Lo que viene a ser. Los módulos. También. Y ya está. Primero de forma vertical. Y ahora de forma horizontal. Listo. Entonces aquí también podrían ubicar ustedes las letras. A, B, C, D, E. Después de la E. También poner. F y G. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Muy bien. Ahora lo que vamos a. A realizar. También es la altura de los ojos. Recuerdan ustedes cuando era. A medio. ¿Verdad? La mitad. La mitad. Vendría a ser uno y medio. Y definimos ahí. Unos puntos. O líneas entrecortadas. Para que se vea la altura de los ojos. Porque vamos a hacerlo de acuerdo a estas proporciones. También. Y también. El caso por ejemplo. De lo que viene a ser. La parte. De. Las subdivisiones. En realidad. Se podrían hacer subdivisiones más. Pero ya sería muy complicado. Yo lo voy a hacer de la forma más sencilla. Y lo que vamos a hacer a continuación. Es dibujar. A partir de esto. La proporción del ojo. ¿Dónde está ubicado los ojos? Aquí. Fíjense. En esta zona. Fíjense. A la misma altura. Hacemos el ojo como un triángulo. En el lado B. Así. Siempre con líneas sueltas primero. Y poco a poco. Vamos definiendo ya. O insinuando. O resaltando más la línea. Por ejemplo. Este dibujo está incompleto. Hay que definir mejor las sombras. Ponerle más sombras. Ahí cada vez. Darle más intensidad a las sombras. Y líneas entramadas. O entrelazadas. Para generar ese efecto particular del dibujo artístico. El efecto de luz y de sombra. Muy bien. Pero siempre iniciamos así. Con un dibujo más suelto. Suave. Sin apretar mucho la línea. Porque no queremos borrar constantemente. Ahora aquí. En la parte de las cejas. También a la altura de lo que viene a ser este rostro. Que ya hicimos. También lo vamos a definir. Y lo que hacemos es venir por este lado. Casi igual. Porque el rostro es tridimensional. Y tiene esa forma. Se va hasta la parte de atrás. Ya saben que en el caso de las cejas femeninas. Son bastante finas. Delineadas. Inclusive así de esta manera. Y en el lado A. Vamos a hacer una línea acá. Que insinúa la parte de la glabela. Y también hacia la parte prominente de la frente. Y después se viene. O viene hasta la parte de atrás. Hasta la mitad de dos. Acá. Y va a ir hacia adelante la nariz. Pero no llegando hasta la parte de la línea que hicimos. Sino un poquito menos. Hasta aquí. Aquí podemos hacer una figura básica. Que es el círculo. Bien suave. Y después concretamos la unión entre esta zona. Y esta parte. Para la nariz. Ya. Y luego lo que hacemos es para la parte de las alas. Y las fosas nasales. Aquí en este caso solamente se va a ver una. Y lo hacemos así de esta manera. Ven. Allí. Y ya tenemos definida la nariz. Y el caso de los labios es algo particular. Se extiende un poquito más adelante. Es decir, por este lado. Miren. La parte del surco nasolabial. Por este lado. Y la parte inferior. También ya vamos definiendo. Del labio inferior. Donde va a quedar. Y lo que hacemos es definir. Así. Ya saben. Este tipo de trabajos. Previamente se debe hacer. Estudiando la forma. De los labios. Es decir. En el curso vamos a hacer. El dibujo por separado. De cada uno de estos elementos faciales. Por ejemplo. Dibujo de narices. Ojos. Y todo ello. ¿No? Para que después. Juntándolos. Nos salga. Este tipo de rostros. ¿Ya? Y en los fundamentos básicos. Del dibujo artístico. Como ustedes verán. Siempre manifestamos que. Para dibujar. Para dibujar cualquier tema. Es muy importante. Primero comenzar. Con líneas geométricas. De tal forma. Que se pueda trabajar. De esta manera. Muy bien. Hacia la parte del cuello. Y fíjense. Cada vez las líneas. Definen mucho mejor. El rostro. ¿No? Primero suave. Y después ya. Yendo. Marcando. Ahora. En el caso de las orejas. O la oreja. En este caso particular. Va a ir a la altura de E. En esta fila. Y vamos a hacer dos líneas. Una línea. Primero. Pequeña. Por esta zona. Un círculo. ¿No? Y después otro círculo. Por este lado. Un poquito más grande. ¿Ven? Y ahora lo que hago simplemente es ubicar la forma dentro de estas formas geométricas. Para conseguir la oreja. Así de esta manera. ¿Ven? Y en esta zona también. Definiendo muy bien. Estas partes en anatomía artística. Tienen unos nombres bastante especiales. Se llama el trago y antitrago. En la oreja. Esta parte se llama la concha de la oreja. Muy bien. Muy bien. Y aquí también le vamos a hacer sus pendientes. Su aretito. Que va a estar por este lado. ¿Ven? Listo. Y ya está. Podemos definir mucho mejor ya el ojo. Porque ya sabemos hasta qué parte va a llegar exactamente. Voy a reservar un brillo. De lo que viene a ser el iris. Y fíjense. Apretando un poco más el lápiz. Podemos resaltar más esta zona. La parte de la pestaña. Que sobresale un poquito acá. Y el pliegue superior. El parpa. Y en la parte inferior. Puede ir también algo. De insinuación de las pestañas. ¿No? Allí. Y listo. Muy bien. Cada vez apretamos más intensamente. Pero el ejercicio ya está. Bastante avanzado en esta zona. Y ya solo nos quedaría también. Resolver el caso de el cabello. ¿No? Muy bien. Vamos a hacerle con un gesto un poquito más amable. Aquí. Y listo. Por acá. Ya lo tenemos. Y listo. Muy bien. Vamos a ver qué más nos escriben en el chat. Muy bien. Nos dicen si podemos compartir los temas que vamos a desarrollar en el curso. Muy bien. Acá en pantalla también creo que está saliendo. Vamos a ver. Pueden ver ustedes. Están los temas como fundamentos del dibujo artístico. Teoría y práctica del color. También el caso del dibujo de los rostros. El estudio por separado de los rasgos faciales. Es decir ojos, narices, labios. Por ejemplo el dibujo de las orejas también. Un poco de anatomía artística. Y también la representación de un calco. O el dibujo académico. Que es dibujar al estilo de las escuelas antiguas de arte. Es decir dibujar de esculturas. Para ver el caso de las proporciones también. Y también vamos a manejar el tema de las técnicas de pintura. Como tempera o gouache. El llamado gouache. O también el caso de lo que viene a ser la acuarela. Una técnica bastante interesante. Para poder trabajar diferentes géneros artísticos. Como el bodegón. Paisaje. Y también la representación de la figura humana. ¿Ya? Y hay algo importante. En estas clases les vamos a dar un bonus. ¿Ya? Es decir unas clases de yapa. Las clases de yapa que decimos acá. Es de lo que corresponde al tema de. El manejo del modelado en arcilla. Es decir un trabajo escultórico. ¿Ya? Así es que todos los que van a participar en este curso. Van a estar afortunados. Porque además del curso de dibujo y pintura. Les vamos a dar algunas clases de modelado en arcilla. Por ejemplo el modelado de una escultura. Por ejemplo de animales. De figura humana también. Y de otros. ¿No? Así es que ya saben este paquete. Que estamos ofreciendo. Que va a empezar a partir del día lunes. Está completísimo. ¿Ya? Esto lo estamos haciendo. Porque hay muchos participantes. Que van a postular a las instituciones artísticas. Para estudiar arte en las escuelas de arte. ¿Ya? Por eso va a ser muy interesante. Participar con todos. Claro que hay muchas personas. Que no necesariamente van a dar un examen. Para postular a una institución artística. Porque este grupo. Este canal. Es para todos los amantes del arte en general. ¿No? Así es que todos están cordialmente invitados. Para estas clases que vamos a iniciar el día lunes. ¿Ya? Cualquier información sobre por ejemplo el precio. Ya les dijimos ¿No? Para el caso del Perú. En nuestra moneda. En soles es solamente 100 soles para todo el curso. Imagínense. Y en dólares vendría a ser solamente 30 dólares. Generalmente hacen el pago en dólares. Las personas que están fuera. Justamente ya se han matriculado. Este de Colombia. Y también de Chile. Me parece que iba ya a matricularse ¿No? Algunos participantes que tenemos siempre. Por este medio. Hay más este convocatoria. Y pueden participar inclusive. Desde el extranjero. No hay ningún problema ¿Ya? Muy bien. Fíjense. Por este lado. Estaba haciendo. Como es más o menos el cráneo. Hasta esta parte. Pero ya saben. Se puede exceder. En el caso. Por ejemplo. De realizar el cabello. De acuerdo al peinado ¿No? Si hacemos un peinado. Por ejemplo. Así. Podríamos hacerle como un peinado. No sé. De repente como un moño. También podría ser ¿No? Acá un moño. Podríamos ponerle acá. Su colet. Y luego ponerle acá. Como una colita. Al estilo. De. De las señoritas que hacen deporte. Siempre se amarran así su cabellito ¿No? Muy bien. Y también aquí podemos bloquearlo ¿No? Hacer todo el efecto. De sombra. Todo bloquearlo. Pero sin miedo. Fíjense como se maneja el lápiz. Porque el lápiz es una extensión. De nuestro cuerpo. En este curso. No lo utilizamos solamente como una herramienta. Sino como una extensión. Sino como una extensión de nuestro cuerpo. De nuestro brazo. Y hacemos que las líneas sean bastante sueltas. ¿Ya? Eso lo vamos a trabajar en el tema de fundamentos del dibujo artístico. Lo que es el manejo del dibujo a mano alzada. Las proporciones. El manejo de la línea. Luz y sombra. Todo ello. Eso va a ser importante desarrollarlo. Antes de hacer nuestras prácticas con temas con mayor definición. Como es este caso del retrato. ¿Ya? Lo que nosotros hemos utilizado es utilizar o hacer uso de nuestra regla. ¿Verdad? Solamente en ese sentido. Pero generalmente todos los ejercicios de dibujo que vamos a hacer en el curso. Son de tipo dibujo artístico. Es decir, con bastantes trazos, manchas, insinuaciones. Y que se vea un dibujo bastante gestual. ¿Ya? Así. De esa manera podemos hacer nuestros trabajos. Muy bien. ¿Qué más consultas hay? Vamos a ver. También está Yasmín Trejo. ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias. Arely Valderas. Si dice Arely Valderas Orozco. Bienvenida a esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arely. También está Luz Alba Peña Castro que nos dice. Buenas tardes profesores. ¿Este video queda en el canal? Claro que sí. Va a estar en el canal. Como todos los videos que siempre desarrollamos. Algunos que otros canales a veces tienen algunos problemas de monetización. Por eso a veces los sacamos. Algunos videos que en realidad este canal tendría más de... Solo ha quedado la mitad de trabajos. ¿No? O de videos. Por esto del copyright y otros. ¿No? Pero actualmente utilizamos también para el fondo musical. Así música que no tiene copyright. Así es que no hay ningún problema. Este video va a estar acá en el canal. Para que vayan ustedes practicando. Claro que yo lo hago rápidamente. Pero ustedes pueden ponerle pausa. E ir definiendo mucho mejor su dibujo. ¿No? Y en el curso pues no solamente trabajamos. Porque usualmente acá en las transmisiones solamente aprovechamos una hora de trabajo. Pero en el curso lo hacemos hasta dos horas. ¿No? A veces se extiende hasta dos horas y media. Porque definimos mucho mejor nuestros dibujos. Para que todos salgan satisfechos con su trabajo. Y también revisamos sus trabajos. Hacemos las correcciones y todo ello. Así es que nuevamente todos están cordialmente invitados a participar de este curso que iniciamos este próximo lunes. Y si de repente no se acomoda a sus horarios. No se preocupen. Hay muchos participantes que participan en el curso. Y también observan las clases grabadas. Clases de dos, de tres horas. Donde de igual manera se pueden definir mucho mejor sus proyectos artísticos. Así es que tiene bastantes beneficios trabajar en esta modalidad. En la modalidad virtual. Porque también registramos nuestras clases cuando las realizamos por Zoom. ¿Ya? Muy bien. Ya les dije también que vamos a tener las clases de modelado en arcilla. Como un plush. Como una yapa. Como un bonus. Para las personas que van a participar de este taller. De este curso que vamos a iniciar el próximo lunes. Muy bien. Así de esta manera. Ya estamos llegando a la parte final. Este es un ejercicio rápido que lo hemos hecho. Pero se podría afianzar más. Y como les voy a mostrar en pantalla. Se puede definir mucho mejor. Y de acuerdo a esto también se puede trabajar diferentes aspectos del arte del retrato. O de la representación de la figura humana. ¿Ya? Por ejemplo. En este caso yo les voy a mostrar. Lo que vamos a desarrollar en el curso. ¿No? Estos son trabajos que hemos hecho en el taller. Que son por ejemplo. El caso de cada vez dibujar con menos módulos. Solamente trabajando por ejemplo en los módulos correspondientes. Ya también a la nariz. Porque en el trabajo que ustedes han visto desarrollar en esta transmisión. Lo hemos hecho por módulos de los ojos. ¿Verdad? Aquí ya también se ha trabajado en los módulos de la nariz. Fíjense. Acá hay una nariz. Entonces en la parte baja. Desde la quijada. Hay una, dos narices y media. Entonces esto ya también se trabaja en los módulos de la nariz. ¿No? Aquí por ejemplo en pantalla pueden observar. Como también un rostro de tres cuartos. Se ha trabajado en tres módulos y medio. Uno, dos, tres y medio. Para la cabeza. ¿No? Aquí también. Generalmente para los dibujos de movimiento. Es decir rostros que no necesariamente están de frente o de perfil. Se trabaja así. Con los módulos de la nariz. ¿Ya? Muy bien. También acá tenemos otro trabajo. En el cual no solamente se puede hacer un análisis de la forma. Sino también de la anatomía. ¿No? Aquí por ejemplo se puede observar. Como se ha realizado el estudio de los huesos en un rostro. En este caso de las proporciones de un rostro masculino. Si se dan cuenta. ¿No? Un poco tétrico. Pero bastante interesante para lograr buenos resultados en nuestros trabajos de retrato. Muy bien. También el hecho de dibujar los niños. O dibujar a un niño. Que es muy importante para poder lograr también el hecho de dibujar por ejemplo pequeños personajes, querubines, angelitos. ¿No? Hemos tenido también un curso de pintura al óleo. En el cual hemos desarrollado por ejemplo la pintura del niño Jesús. Entonces esto nos ha valido bastante para poder hacer este tipo de trabajos. Como siempre, también vamos a desarrollar siempre lo más importante para la pintura artística. Viene a ser el caso de la teoría y la práctica del color. Ustedes también en el canal han visto bastantes ejercicios que hemos realizado en el curso. Y también que los estamos publicando para que no solamente los que participen en los talleres puedan aprender. Sino que de esa manera se motiven para poder participar en estos cursos. Por ejemplo, es conocido bastante esto del círculo cromático. Esto es básico para poder realizar la pintura. Y no solamente en la técnica de por ejemplo témpera o acuarela. Sino también se pueden utilizar en cualquier técnica de medio tradicional. Quiere decir en acrílico, óleo, lápices de colores, rotuladores, plumones, anilinas y muchos otros pigmentos que se pueden utilizar. Y como verán acá también tenemos... Por esto comenzamos. Lo que viene a ser el manejo de la composición. Estos son los fundamentos del dibujo artístico. El manejo de la forma, composición, tensión, espacio. Lo que viene a ser el manejo del efecto luz y sombra. El volumen, perspectiva y otros. Así es que por esto vamos a iniciar en el curso. Esto es muy básico y es fundamental para lograr un buen dibujo. Todo esto lo aplicamos en la pintura artística también. Por ejemplo, en este trabajo de bodegón a la témpera o gouache. Es muy interesante. Así es que vamos a hacer muchos temas en este taller. Todos están cordialmente invitados. Y también vamos a hacer el trabajo, ya les dije, de modelado en arcilla. Así es que todos están invitados para poder hacer nuestro trabajo. Muy bien chicos. Vamos a ver nuestros últimos trabajos. En lo que viene a ser, o mejor dicho, los últimos comentarios que están aquí en el chat. Siempre es importante leerlos, ya. Muy bien. Arely. Muchas gracias Arely. También está Luz Alba. Está María Elena Díaz. Varela dice. Bienvenida Varela. Muchas gracias por estar aquí desde Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta la distancia. Estamos acá desde Cusco, el Perú. Cusco, ciudad imperial, capital. O el ombligo del mundo que dicen a través de todavía lo que viene a ser el imperio incaico. Muy bien. También está con nosotros Laudio Neves. Muy bien. Voy a bajar un poquito porque estoy agachándome mucho. Ahora sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Héctor Apolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Disculpe. Dice. Se le puede contactar por WhatsApp. Claro, aquí está en la parte inferior, también en la descripción, nuestros datos para que puedan contactarnos. Para el sistema de pago, ya sea en el extranjero o también del Perú. Ya se hace mediante una transferencia. Muy bien. Nos dice que está Héctor desde Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos ustedes, estimados amigos del arte. Y ya nos veremos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Chao con todos. Un abrazo a la distancia. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.